¡Suscríbete al canal! Me aburro en mi casa. Vengo para pasar más tiempo haciendo algo que me guste. No sé, vengo para divertirme, para entretenerme. Un niño no solamente acepta las máquinas desde un punto de vista afectivo, ya no instrumental, como un ama de casa aceptaba un lavarropa, sino como le pone nombres a sus computadoras personales, incluso a sus máquinas, y la trata como una especie de compañía que le da placer. De hecho, un cuerpo que se adecua a un videojuego parece estar continuando el videojuego, como si ambos fueran prótesis uno del otro. La cantidad de locales de videojuegos se ha duplicado en los últimos seis meses. No se conoce el número de miles de máquinas que existen en la ciudad de Buenos Aires, pero sí que cada una de ellas traga entre 100 y 200 fichas por día. Una industria que cada vez da más ganancias. No solamente están creciendo los videojuegos, propiamente dicho, sino el nivel de los locales, el confort con el cual, digamos, se lo está dotando para que la gente se sienta mucho más cómoda. Juegan principalmente los adolescentes y los chicos, pero también lo hacen los mayores. Todos saben que van a perder. No les queda otra alternativa que acumular tiempo, coleccionar naves extras o vidas, postergar el exterminio. Se sobresaltan, se preparan para la próxima, pero cada éxito vuelve al enemigo más rápido, más abrumador. Por lógica siempre ganan la máquina, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, cuando llegas a un récord o algo por el estilo, te das satisfacción, como quien diría. Yo me siento como un luchador, bueno, que ya... Como el sueño de cada chico, no ser un gran luchador o ser alguien, ¿no? Un gran futbolista que... tipo como Maradona, no sé. Y el juego permite eso, poder fantasear un poco y, bueno, ganar. Una sociedad en donde las pantallas son dominantes. A raíz de lo cual, si los videojuegos son buenos o malos, o si son perniciosos o educativos, o si el relato de los videojuegos tiene contenidos sádico-masoquistas o contenidos lúdicos, va a depender de lo que la sociedad quiera hacer de ellos. Si la sociedad favorece y fomenta conductas sádicas, conductas de competencia, de lucha-muerte entre las personas de desconfianza, el relato de los videojuegos va a tener estas mismas características. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!